Caso Álvaro Uribe, Tribunal Superior de Bogotá, ya fijó fecha para resolver nulidad del proceso planteado por defensa del expresidente. La solicitud de nulidad, respaldada tanto por la Procuraduría como por la defensa, fue rechazada inicialmente por la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento. El proceso que adelanta la Fiscalía, por supuesto, prado de procesar y soborno a testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe, volverá a tener acción en los próximos días. El Tribunal Superior de Bogotá anunció que el próximo martes 27 de agosto tomará una decisión sobre el recurso de nulidad, que presentó la defensa del exmandatario y con la que insiste en cerrar el caso a su favor. La cita será a las 9 de la mañana. La solicitud de nulidad, respaldada tanto por la Procuraduría como por la defensa, fue rechazada inicialmente por la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento. Según argumentó el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, la decisión de primera instancia habría vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso a la defensa de su cliente. «Es una imputación. Uno debe saber de qué lo imputan. ¿Qué conforme a esa imputación? ¿Cuál es la predicción de la imputación?», señaló Granados, refiriéndose a la falta de claridad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido la conducta ilegal que se imputa a Uribe. El penalista advirtió que las deficiencias en la formulación de cargos y en el escrito de acusación comprometen el derecho a la defensa de su cliente, destacando que aún no se ha precisado con claridad que se le imputa y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que fundamentan la acusación. Cabe recordar que ese recurso pudo ser presentado luego de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá aceptó un recurso de queja en el que se alegaba que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá se equivocó a rechazar de plano la solicitud elevada por el exmandatario de declarar la novedad de lo actuado. El rechazo de plano es un argumento contradictorio, pues asegura que se trata de una solicitud dilatoria. Cuando es el legislador quien indica que este es el escenario para solicitar novedades, los derechos de las víctimas y el procesado a que el proceso se adelanten con celeridad y eficacia, no pueden entenderse como justificación válida para limitar el debido proceso y permitir oportunidades de defensa que el mismo proceso trae dentro de su estructura. Argumentó en su petición de queja.